Hola, soy Ricardo Alfonsín. Soy Alberto Rodríguez Sánchez. Nosotros, de izquierda. ¡Hola! ¡Lancos! ¡Epa! ¿Qué haces Lupe, cómo estás? 10 y 10 de la noche, te damos la bienvenida a la segunda hora de El Toro por las Astas en la 97.1 Estación 10. Podés participar de este programa escribiendo tu mensaje de texto al 156-03-448. Ahí podés escribir tus comentarios, pedir música, hacer lo que quieras. 440-701 para llamarnos, te atiende Agustín y le contás que querés salir al aire y él te pasa de este lado del vidrio. 440-701. Estamos en internet, ¿eh? Recuerden, Facebook y Twitter sirven como alternativas para que te comuniques con nosotros, para que seas parte de... ¿Cómo corre Agustín? Impresionante, Agustín, ahora impresionante. ¿Teníamos que mandar un saludo, no? A ver, ahí por... Tenemos que mandar saludos. Sí. Alguien que está pasando un mal momento. Sí. Algo así, vi por el mail, ¿eh? Algo con... Chicos, por favor, un saludo para Mayo, que nos firma en Facebook a través de celular, hace 41 minutos. Eso lo dice nuestro muro. Oli, chicos, nos dice primero... Oli. Oli, chicos, salúdenme, los estoy escuchando para olvidarme de los problemas. ¿Qué tal? Bueno. Casi como un remedio lo nuestro. No sé si te vamos a poder ayudar. Que nos cuente los problemas. No, a nosotros somos tan chismosos. Para poder ayudarte a salir de tus problemas, tenemos que saber cuáles son tus problemas, ¿eh? Tenemos que conocer en profundidad por lo que estás viviendo. Y ahí, automáticamente, nuestro psicólogo Matías Lambeulia te ayuda. Nos escribe Gustavo por el Facebook de Altoro por las Astas y dice... Hoy escuché por primera vez y con detenimiento la apertura del programa. Está muy buena. Bueno, gracias. Nos aporta Gustavo a través del chat de Facebook. Habla Lucía también. Bien, dice... Hola, chicos, no fui a votar por estar... ¿Lucila Fren? No, no, no. Esa es Lucila. Ah. Escucha este programa, pero es Lucila. Hola, chicos, no fui a votar por estar enferma. ¿Saben qué tengo que hacer? Gracias. Primero que nada, curarte. Sí. Porque no es bueno andar enfermo por la vida. Sí, tenés que ir al médico. No a la automedicación, te hace mal. Tenés que ir al médico y pedirle un certificado médico. Pedirle un certificado que diga que estuviste enferma el 14 de agosto. Y después... Tenés que ir y hablar con la presidenta Cristina Fernández y decirle... En su despacho. Yo no pude ir a votar. ¿Usted me puede dar algún indulto? Acá le traigo mi certificado. Sí, después tenés que esperar como 15, 20 años. Eso tiene que ir a la justicia. Y ahí te habilitan para votar nuevamente dentro de 20 años. Sí, dentro de 20 años. No, tenés que... Ah, no era verdad lo que estábamos diciendo. Ah, sí. Ah, no. Ya está, con eso respondimos. No, certificado tenés que ir a la justicia electoral tenés que ir y justificar. Mandar una carta a Viedma me parece, ¿no? Y sí, porque estás en la capital. Tenés que mandar una carta a Viedma y explicar por qué no pudiste ir a votar. Gustavo Canales a la selección chilena. El roquense... Mirále a vos, Gustavo. El delantero de origen argentino, claro, es argentino. Gustavo Canales es la principal novedad de la plantilla de la selección de Chile dispuesta por el entrenador Claudio Borghi para los próximos amistosos frente a España y México. Gustavo que está jugando actualmente a la Universidad de Chile y en su carrera registra pasos por el Deportes La Serena y Unión Española en Chile y un paso frustrado por River Plate en Argentina. También pone el once caldas colombiano. Bueno, una buena noticia. Por ahí podemos hablar en estos días con Gustavo para que nos cuente seguramente de este momento importante. Acá tenemos a aquellas personas que el día de los comicios estuvieron afectadas por un problema de salud. Dos días de calaboz. Deberán presentar ante la Secretaría Electoral del distrito que corresponda según su domicilio legal porque la gente tiene domicilios legales e ilegales. E ilegales, claro. El ilegal no lo contás. No vas a estar diciendo, no, no, estamos en la casa del amante, ahí no, eso no. El certificado médico que corresponda. Bien, el certificado... Nosotros te dábamos... ¿Eso dice certificado médico o certificado? Certificado médico correspondiente. Y si no estaba enfermo y no pude ir porque estaba en... Tenés 60 días. Si no te curaste ni te preocupes. Si en 60 días no te curaste, no importa. Ya está, preocupaste por otra cosa. Sí, un plazo en serio. De 60 días posteriores al día de las elecciones, 14 de agosto, te presentas con el documento y la certificación emitida por alguna autoridad médica en la Secretaría Electoral de tu distrito. Bien, che, hay algunas cositas para comentarles. Y tenemos visitas ya en los estudios de Estación 10. Así que les propongo, no sé si te parece, Agustín, que escuchemos algo de música y nos acomodamos para recibir a nuestras visitas. Se viene Relix. Se viene Relix. Mañana homenaje patagónico a Pink Floyd. Están preparando todos los muchachos y nos visitan en el estudio. Escuchamos algo de música, nos acomodamos y los recibimos para charlar con ellos. Que mañana. Contémosle a la gente, bueno, nosotros lo damos por sabido, porque ya estuvimos charlando con ustedes, estamos al tanto, pero contémosle un poquito la idea de Relix. Un homenaje de muchos músicos de la Patagonia a Pink Floyd. Bueno, determinada época de la banda, son muchos los temas de Pink Floyd. Ustedes seleccionaron algunos discos, algunos temas que les parecieron representativos. Y hacen versiones, tributos, ¿cómo lo van a hacer? No, mirá, la idea por ahí, tomamos desde los 70 hasta el último disco, que fue División Bell. Están los clásicos de Pink Floyd. Los infaltables. Los infaltables van a estar, por supuesto. Hemos tratado de ir mezclando, de por ahí sorprender con algunos que no esperaban que hiciéramos y que sí va a estar para el más fanático y también para la gente que escucha Pink Floyd más por arriba, también le va a gustar porque van a estar los clásicos. A los que conocemos todos, sin ser tan seguidos de Pink Floyd. Hay temas que conocemos todos y eso van a estar. Y después la idea de la banda ha sido ser lo más respetuoso posible, con el sonido, con el estilo. ¿Con respeto te referías a fidelidad? ¿A lo original o a calidad? Yo refiero, sí, 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 a respetar la cuestión sonora, digamos, el tema, en nuestro caso con las guitarras, el tema del sonido de Gilmour, que es muy representativo, tratar de estarle medio cerca, de no irnos de estilo, pero por supuesto que no nos ponemos en esa cosa de la imitación así puntillosa, porque me parece que es un poco inalcanzable y que además no es la idea. Estaríamos frente a un nuevo fenómeno de la historia musical, si el filo pudiera claro. Graciela Motzkowski, espero pronunciar bien su apellido, es periodista, vive en Buenos Aires y es la autora del libro Pecado Original, Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder. Graciela, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, gracias a ustedes por llamarme. El tema del libro es la relación entre la prensa y el poder y el personaje, digamos, el protagonista del libro es Clarín, el diario primero, luego el grupo, y cuenta la relación entre Clarín y los gobiernos, sobre todo en la época democrática, ahí empieza a realizar en el año 76 con el tema por el prensa, pero básicamente es la relación con los gobiernos de Alfonsín, Menem, bueno, de la Rúa, Dualde, y el gobierno actual. Quedate, ya seguimos en la noche de la 97. Al toro por las actas. Bueno, vamos, nos despedimos, gracias por la compañía de todas las noches. Nos encontramos mañana a las 8 con totales un ratito. Agus, gracias por tu laburo, amigo. Por favor, gracias a todos ustedes por haber venido y por estar acá. No, se te complicó, hoy no somos dos. Amigo, mensaje para la audiencia. Sí, esperemos que se hayan divertido la mitad, que nosotros se hayan informado, el doble, hagan el amor y no la guerra. Los esperamos mañana a las 8 con totales un ratito, y a las 9 con una nueva edición de nuestro programa y el mismo objetivo de siempre, seguir agarrando al toro por las astas y al hombre por la palabra. Chau. 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 Chau.